Aplausos 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 Arenosa, arenosita, mi tierra cafaya teña El que bebe de su vino, cana su y pierde pena El que bebe de su vino, cana su y pierde pena El agua del calchaquí, padre de todas las siembras Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y lo sueña Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y lo sueña Arena, arenita, arena guarda mi huella Para que las prendidas, mi vida yo vuelva a verla Para que las prendidas, mi vida yo vuelva a verla Luna de dos medanales, lunita, capa y ateña Luna de arena morena, encarnavales de ausencia Luna de arena morena, encarnavales de ausencia Deja que beba en tu vino, la sangre cafaya teña Y que me pierdes en la noche, cantando antes que me muera Y que me pierdes en la noche, cantando antes que me muera Arena, 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 arena guarda mi huella Para que las prendidas, mi vida yo vuelva a verla Para que las prendidas, mi vida yo vuelva a verla Recorriendo el mundo descubrimos que nuestra canción, la más simple Hecha en aquellos años también, ha sido traducida, ha sido cantada Ha sido interpretada, ha sido comprendida por diversos jóvenes De Suecia o de Finlandia o de... Traducida al hebreo, al finlandés, al sueco, al japonés, al santiagueño Y una zamba particularmente Muy, muy, muy cantada en nuestro país, en nuestro continente Que por cierto, tiene una sustanciosa historia Que va a contar el cuche Bueno, resulta que la zamba de Valderrad El otro día me encuentro con la vieja y me dice Dígame, dice A esos gordos siniestros, usted le he hecho una zamba No, señora, como se le ocurre Yo le he hecho a la tata de Toscoya Que era muy buena persona Ya, no tiene la culpa que le han salido estos gordos Son capaces de comerse el techo A tal punto que resulta que son Los vive Castigando a los turistas Y causando la antipatía de todo el mundo Entonces, a ver, un puente me ha dicho Bueno, él sale a hacer algo con Valderrama Y qué cree que era la anti-Valderrama Bueno, dice, ahí tiene una copla Y se ha ido La copla dice Yo no he visto a Valderrama En su boliche a deshora Cantándole al carnaval Con caja registradora Aplausos 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 Orillitas del carnaval Cuando llega la mañana Sale cantando la noche Desde el orden de la mañana Sale cantando la noche Desde el orden de la mañana Adentro puro temblor El mundo que llaman guayas Y se alborota quemando El enchispear la guitarra Y se alborota quemando El enchispear la guitarra Lucero, sonido Brote del alma ¿Dónde iremos a parar? Si se alborota quemando El enchispear la guitarra ¿Dónde iremos a parar? Si se alborota quemando Si uno se ponía a cantar Un canchero lo acompaña Y en cada vaso de vino Tiembla el lucero del alba Y en cada vaso de vino Tiembla el lucero del alba Samba del alba Samba del alba Samba del alba Lloran por la medianoche Cantan por la madrugada Lloran por la medianoche Cantan por la madrugada Luce los sonidos, brote del alba ¿Dónde iremos a parar si se apaga la deuda? Acuérdate ¿Dónde iremos a parar si se apaga la deuda? ¿Dónde iremos a parar si se apaga la deuda?